Si veo dos pajas en forma de cruz, siento necesidad de confesarlo. Me atormenta. Solo son pecados peniales. Nada. Han sido diecisiete, padre. La primera fue una camarera cerca de Candlestick Park. Le corté la garganta y vi cómo se desangraba. Sangró muchísimo. Es un problema sobre el que estoy reflexionando, padre. Toda esa sangre. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde tu yo? ¿No la painas a lo Yeah! ¡Elifter en el cuerpo! ¡Ah! 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 ¡Pa'kaldido! ¡Ah! ¡Perse de la tristeina! ¡ siihen que no se Angulada! ¡Suscríbete al canal! 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 No olvido llamando, parece que me instalo Olven explosiones, todos los tiempos de brindos Foges, margen por los aires, vivos y sesos en el suelo Tuertos, tirados en la vía, cantos y palito en el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los tiempos de brindos, vivos y sesos en el suelo Tuertos, tirados en la vía, cantos y palito en el aire ¡Señor, vrijos y el aire! ¡Así, teñor, libos y los tiempos de brindos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somán, con que dirección! ¡Somán, con que dirección! ¡Somán, con que dirección! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Somén, con que dirección! ¡Sos son los de personas! ¡No es verdad! Se está en orden y en el pano Ves, esto no, se te da cada uno Olvidas, no sabes, no me lo he dado Quedas, no sacan, no me lo he dado No me lo he dado, no me lo he dado Cosme, no me lo he dado Tengo, no me lo he dado No me lo he dado No me lo he dado, no me lo he dado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El hielo, lazo, lamentado, con mucho cuidado, bueno de los tribunales, con su cuchillo, molidos, voy a caer. El hielo, lazo, el p fair resino, eliegenio, varsino, gol, nombrado, alza, forno, ganjas, ¡e acerca en el gali! ¡Ahhh! 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 El pecado del pecado Un paro Oye, dos, dos Covenido Llega, dos, dos De aquí, suel, dos El Falco de Coreia El Pec Perca El Vi Sua Tuo El Dalto del Califan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!